¡De regreso a casa! En el machetazo están tus zapatos, en el machetazo también tus cadernos. En el machetazo encuentras tu lonchera, en el machetazo están tus pinturas. Todos ellos son nuestro futuro y en el machetazo lo sabemos. Por ello, los preparamos con todo. El machetazo va contigo siempre.